El planeta Júpiter. Júpiter es el quinto planeta desde el Sol. Características. Número 1. Es el planeta más grande del Sistema Solar. Número 2. Es un planeta gaseoso. Número 3. Tiene anillos, pero son muy difíciles de ver. ¡Guau! Número 4. Es 11 veces más ancho que la Tierra. ¡Guau! Número 5. Tiene al menos 79 lunas. ¡Guau! Número 6. Un día dura 10 días terrestres. ¡Guau! Número 7. Los vientos en Júpiter son muy rápidos. ¡Guau! Número 8. Su nombre viene de Júpiter, el rey de los dioses. ¡Guau! Número 9. Brilla más que la mayoría de las estrellas. ¡Guau! Y finalmente, número 10. No tiene una superficie sólida. Si este contenido te ha gustado, recuerda quedarte y regalarme un like. No olvides suscribirte. ¡Hasta pronto!